Venimos aquí a la plazuela de Los Moches, Sinaloa, a probar cositas en los puestos. Ahorita estamos en Bandelocas. ¿Qué venden aquí, Diego? Banderillas. Están bien buenas, la neta. Watchen el menú. A mí la que me gusta es esta, la Flaming Hot, que es de Chetitos, pero hay unas que están medio exóticas que yo no había visto, que son las de ramen y la de pulpo. Ahorita que hagan las banderillas, las vamos a probar, las vamos a catar. Una cosa que tengo que decir, se me hacen muy baratas. Por las dos nos salieron 85 pesos. Y luego le ponen muchas cosas. Y hay un aderezo que me hace muy exótico, que es el de Barbie. Es mayonesa, nos acaban de explicar que es mayonesa, pero... Ahora sí, va a tocar probar la banderilla. Este es de Flaming Hot. Y lo de arriba es mayonesa, no crean que es un elixir de Barbie o algo así. Yo las he probado, pero hace mucho que no las como. Y tengo que decir que antes me las sirvieron más grande. Yo le eché búfalo, queso y mayonesa. Perro, se ve bueno, eh. Sí le doy un buen snack. No es tampoco lo más rico que he probado. Sí le doy un 8.5. Tengo la cámara, bro. Me siento importante. Está muy monchoso. Le doy un 9. Mucha combinación de sabores. El polvito de Flaming Hot, el queso. Vamos a probarlo. No, ¿cómo se llama? El pulpo. Este básicamente es como figurita de un pulpo. Viene siendo la salchicha de pavo. Tipos de aderezo le puse barbecue. Arrange. La mayonesa de la Barbie. Prefiero la banderilla de Flaming Hot. Este le doy un 8.5. He probado varias banderillas en mi vida, pero nunca tan exótica así de pulpo, pues. Porque aparte tiene la formita, ¿no? Tiene como que abajo las patitas y arriba está la cabezona, ¿no? Sí me gusta el sabor. Le doy un 8, güey. ¿Tu puesto en dónde lo vamos a encontrar? La plazuela 27 de septiembre, frente de la iglesia Sagrado Corazón y al lado del Museo. En Los Moches, Sinaloa. ¿Llevas ya trabajando aquí? Ya llevo cuatro años trabajando. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿De los 10? ¿De qué sabores tienes? ¿Qué es lo que vences? Ellos me llaman gorditos de nata. Es un pan. Se abre y se rellena. Está relleno de lechera, chocolate, piña, púresa, café, toquilada. ¿Algo que le quieras decirle a la gente? Pues de que se viva una venida. Son gorditos de nata, de Nutella. Una de las cosas más deliciosas de Moches. A mi consideración porque luego me fui una. ¿Cuánto le das, Diego? Qué bueno está, güey. Está muy bueno. Un 9, güey. Está muy bueno la banderilla de Flaming Hot, pero para cosas dulces a mí me encanta esto. Muy bueno. Bueno, chicos, ahorita vamos a probar la gordita de nata de chocolate. El Diego probó de Nutella, entonces vamos a probarla y les doy mi calificación. No es buena combinación, pero le doy un 8 de 10. Está pasable, está bueno. Ah, ok, el de Nutella. Bueno, vamos a cortar el de Nutella. No, nada que ver. 9 de 10 el de Nutella. De chocolate, 8 de 10. Este es mi punto con el de chocolate. A mí me encanta el de Nutella, me mama la Nutella. Lo mismo, güey. Hubiera preferido otro sabor que el de chocolate. Le doy un 7. Chicos, ahorita ya por último vamos a probar una agüita de horchata de coco. Aquí es muy común probarlo en la plazuela. Hace mucho calor. En Mochis está haciendo mucho calor. Estábamos entrevistando a mi compa, el Johnny. Llegaron unas chicas y nos ofrecieron nieve. Pero pues nos ofrecieron uno, compré uno, hace calor y pues con este calor sabe 10 de 10. Con todo respeto. Fuck, calor de Mochis, la neta. Lo único que odio de Mochis, el calor. Por último vamos a catar el agua de horchata de coco. Cocorchata le decimos aquí. Hace rato que no la pruebo, ya la he probado. Hace meses que no tomo un trago de cocorchata. Me parece una idea elixir de los dioses, la neta. Si llegan a venir a Mochis, que les recomiendo que vengan por el panchangueo, por lo que hay aquí. Prueben esta madre. Se van a enamorar de este elixir de los dioses porque neta que es una cosa deliciosa. ¿Qué viene siendo? O sea, ya sé que el nombre lo dice, vaya, pero... Horchata y coco con azúcar. Pues básicamente viene siendo la combinación del agua de coco con horchata. Y no sé, la receta secreta del puesto de aquí, en frente de la plazuela. ¿Que ya la probaste? ¿Que no la grabaste? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buena, güey. ¿Sigue igual? A este yo le pongo un 100 de 10. Son muchas combinaciones de sabores en tu boca. Bueno, voy yo. Agua de los dioses. Obvio, papi. Mochis en the hood, in the street. Luego aquí es una experiencia completa, aquí en la plazuela. Te encuentras de todo. La otra vez a mí me sorprendió mucho Mochis. Es algo inusual, cosas que pasan aquí. Todo es inusual. Estaba caminando por la calle, sin nada que hacer. Estaba escuchando música, iba a la casa de una amiga. Y de repente pasa una persona sin manos y tocando la guitarra, güey. Y es algo que yo nunca había visto en otra parte. Dije, no va, güey. Son cosas muy inusuales lo que pasa aquí en Mochis, güey. Esto nos costó básicamente como 50 pesos. ¿Es un litro? Las gorditas de nata costaron la mía 40 y la del 25. Son precios muy accesibles por si te quieres dar un lujito. Traerte a tu novio, a tu c***. Aquí el parquecito está muy a gusto. Es una plazuelita muy disfrutable. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse. Suscríbanse al canal, síganme en mis redes. Aquí los voy a dejar las redes sociales de Diego. Los espero el próximo viernes y adiós. Chaoito.